Buenas, soy Nani. Nuevo vídeo de la modificación del volante de Trussmaster. Esta vez voy a voy a hacer otra vez un volante estilo estilo del que lleva el BMW de la ETM. Ya hice uno pero como se había quedado antiguo ya lo voy a hacer un poquito más grande de lo que era un poco más parecido al real dentro de lo que se pueda en mis posibilidades y así ya de paso lo adaptó a este nuevo volante y os explico cómo voy haciendo. Antes que nada como veis aquí no sé si se ve he puesto estos trocitos de goma eva y bueno como son muy finitos tampoco molestan para poner el volante y aparte como son blandos se chafan pero hace como que el conjunto quede más más sólido bueno más sólido que no haga ruido ¿no? y vibra un poquito menos y va bastante bien. Aquí más o menos como siempre preparo con una plancha de PVC creo que este era de 6 de grosor una base para poder anclar las levas y le hago los agujeros. Le he hecho diferentes agujeros porque pensaba hacer una especie de adaptador para los otros volantes que tengo pero bueno al final lo voy a dejar con solamente de momento para este volante nuevo de DTM. Entonces solamente usaré los 6 agujeros estándar de 70mm de distancia. Y más o menos lo de siempre. Colocar las levas impresas en 3D. La parte del Quick Release quedará separado por unos tornillos de métrico 5 para que quede un poco desplazado de la base y que todos los volantes tengan la misma distancia a la hora de cogerlos desde la posición del asiento. Las levas esta vez las hago en forma de pala más larga de arriba que no de abajo y les hago un detalle de más o menos que creo que el volante real también lo lleva así. Esta vez para lo que es el cuerpo del volante uso una plancha de PVC también pero esta vez de 8mm de grosor. O sea esta es bastante gruesa. La corto como puedo más o menos con una caladora y haciendo los agujeros a taladro y eso manualmente todo pero bueno más o menos. Es algo artesanal tampoco es que vaya a quedar nada muy muy perfecto. Lo forro con un vinilo así que simula carbono. Para darle un poquito más de diámetro como la plancha que tenía no daba añado un trocito más ya de goma eva un poco más gruesa de un centímetro de grosor para que así haga la parte que le falta a la agarradera del volante. Y de paso ya que sea un poco más blandita que no sea directamente coger contra el plástico de la mano porque ya me pasaba con el otro volante que hice que en el pulgar molestaba un poco. Entonces aquí le hago tanto por la parte de dentro como por la de fuera un pequeño ribete de goma eva y así queda un poco más suave al tacto. Tanto por la parte de arriba como por la de abajo pego un trozo de goma eva de caucho de un centímetro de grosor en cada lado con la silueta de las abrazaderas. Con un cúter voy recortando la forma de la esponja de caucho para darle un poco de forma redondeada, hacerle un poco de la forma del dedo pulgar. Con cinta aislante ya lo recubro todo para que quede toda la pieza uniforme. En las levas vuelvo a instalar los microswitches, los grandes, los que realmente no son para esta leva porque son los que tengo por aquí en casa y aparte es que dan un tacto un poquito más duro que los pequeños. La resistencia es un poquito mayor y la verdad es que me ha gustado más como funcionan los que no son para estas levas que los otros que son más pequeños. Como siempre con un cable de colores empiezo a cablear los pulsadores uniendo una de las patas que habla de negativo común. Aquí en principio claro, solo tengo para poner cuatro botones y las dos levas, los otros dos van a quedar sin uso. A lo mejor los duplico pero bueno, no tiene mucho sentido duplicar los botones así que por el momento quedarán solamente como estéticos y no funcionales. Así queda la parte del cableado ya toda unida y conectado al conector CM9 para engancharlo a la base del volante. Así queda por delante con el emblema de BMW en el centro. Con cinta de la de mango de raqueta le voy poniendo a todo el asia haciendo varias vueltas y bueno así el tacto por lo menos es más bueno que no con la cinta. Con el desplante imprimo unas letras en papel adhesivo y le pongo un poco de celo por encima para que quede en estilo pegatina. Y así queda el volante montado con la forma del volante de TM de BMW. Con el vinilo de carbono por encima, con los pulsadores, con las pegatinas, el emblema, las levas con el más y el menos y las agarraderas de foam con cinta de raqueta. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Nos vemos. ¡Nos vemos!